Hola mi gente, hola. Hola mi gente, bienvenidos a este nuevo video en el cual ahora nos contrataron para limpiar toda esta área de aquí, todo esto de aquí nos contrataron para limpiar todo esto, ellos pintaron las paredes, todo esto hay que limpiarlo, entonces esta parte de aquí, todo eso de ahí, toda esta parte, toda esta parte de aquí, entonces si hay trabajo, hay dinero, entonces vamos a darle. Ok, lo que vamos a usar va a ser agua limpia, pero primero vamos a pasarle este a todo el piso, todo el piso y no creo que sea una sola pasada, van a ser de perdida, van a ser unas tres pasadas que le vamos a dar para poder quitar todo el polvo y después de quitarle el polvo, vamos a empezar a darle con el trapeador, pero se tiene que quitar todas las áreas blancas de todo alrededor, para que pueda quedar chucky. También se van a limpiar estas tres ventanas, esta, esta y aquella que está allá, entonces vamos a empezar. En el caso de la limpieza, incluye también estas manchas que tienen aquí, esas manchas son del emplaste, del ready mix que hicieron o que dejaron los trabajadores. Todas esas manchas se tienen que quitar y hay bastantes y más cerca de las paredes, todo cerca de las paredes. ¡Sí, Jai! Mi esposa está dando la primer pasada, yo voy a dar la segunda pasada con el otro trapeador y después de que terminemos de darle, vamos a cambiar las motas para quitarlas, tirarlas sucias y ponerle nuevas. Vamos a dar las listas. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora vamos a hacer un corte parejo desde allá hasta acá está la orilla e igualmente vamos a hacerlo para allá, de allá para abajo. ¡Gracias! 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 Ya tiramos los viejitos, los que no sirven ya, están tirados, ahora vamos a poner los nuevos para que se le quiten las manchas completamente al piso. Ya se mira muy limpio pero no queremos que tengamos problemas con los señores que nos contrataron. Entonces, nuevecitos. Vamos a echarle de este lavender para que huela bonito. El otro ya está ya de aquel lado. Entonces, vamos a terminar. Vamos ya por la segunda pasada, ya están limpias las ventanas, ya las manchas que se tenían toda la orilla, ya se quitaron, ya las quitamos. Allá enfrente también, a la vuelta, las de la orilla, ya se quitaron todas las de la puerta. Ahora vamos por la segunda, la segunda y última, la tercera, tercera y última pasada, para que no haya problemas con los clientes. Gracias mi gente, gracias por haberte llegado hasta este punto del video. Aquí quedó, son 140 pies cuadrados de trabajo, de limpieza. Duramos más o menos como dos horas las que duramos en la limpieza de ahí unos cuatro o cinco pasadas con el Duster, con el trapeador. Ya huele diferente, la verdad es muy brilloso, lo que quedó es muy diferente y nos ayuda bastante. Gracias por haber llegado a este punto del video, nos agradecemos mucho que estén con nosotros. Compártanlo, denos un like, ayúdennos a compartir y que la gente sepa más de nosotros, se los agradeceríamos bastante. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y ¡Arre Lulú! ¡Gracias por ver el video!